Bueno, querido, por lo menos para mi sentimiento, para mi corazón, comunicarme con la ley del Señor va dirigida a nuestro ministerio, a la iglesia local. Si alguien que no pertenece a nuestro ministerio, pero es parte del cuerpo de Cristo, que eso es lo verdaderamente importante, quiero compartir, como hacemos todos los años, el calendario profético. Y quiero hacer una salvedad. Este calendario profético es las metas, los planes que presentamos delante del Señor para que igual que hizo la Virgencita cuando tiene la anunciación del nacimiento, cuando Dios se iba a hacer carne y a quitar entre nosotros, dijo, hágase tu voluntad. Ese es nuestro plan, que seas la voluntad de Dios. Ahora, Dios también nos da las pautas de cuando empezamos a transitar el camino, a tener metas, a tener una dirección sabia, a oír voz de Dios. Y es lo que en rostra contiene el calendario profético, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y a consideración de hombres de Dios, mujeres de Dios, compartimos con el pueblo. Lo hacemos todos los años en diciembre y nos aferramos a Él durante el transcurso del año. Por eso, los saludaba de esta manera y para mí un sumo gozo compartir con la ley del Señor, hecha esta previa aclaración, decir que todo dentro de la Biblia, nada fuera de la Biblia. Y eso también parte de nuestro ADN, como parte de la Iglesia del Señor. Entonces, a continuación, voy a leerlo, voy a usar una ayuda a memoria que tengo aquí, desde el séptimo piso, o la séptima planta, como me dicen los técnicos, los ingenieros de la Iglesia. Yo le digo el séptimo piso, ellos me dicen la séptima planta, donde están las oficinas administrativas, los salones de enseñanza bíblica, de la educación cristiana. Bueno, está la cafetería en planta baja, en el séptimo nivel está la oficina pastoral con la sala de reuniones del ministerio. Desde aquí te estoy hablando, desde lo alto. Veniendo a Córdoba, una vista majestosa, estos grandes ventanales que me dan la visión de mi ciudad, que amo, que quiero y que trabajo para verla rendida a los pies de Cristo. Vamos ya entonces al calendario profético. Decido ya compartir lo que Dios puso en mi corazón para diagramar este calendario profético con los ángeles de la Iglesia de cita con la vida diseliminada en el mundo, los pastores, según nos enseña Apocalipsis capítulo 1. Llegamos ya casi fin de año, ya nos queda un poquito, mañana tenemos la reunión de Acción de Gracia, las 22 horas, 31 de diciembre, entregamos el año en oración y recibimos el año nuevo orando. Ahora, esta mañana muy temprano, mientras abría las páginas de mi Biblia, casi sin querer, lo confieso con una honestidad brutal, abro el libro de Filemón y el cual me atrapa como nunca antes. ¿No le pasó a usted que lee la Biblia y que muchas veces un versículo nada le dice, pero hay un momento que perfora su corazón? Me pasó a mí esta mañana con Filemón. Es por eso que les voy a compartir del verso 4 al 7. Esto es para los ángeles de la Iglesia del Señor del Ministerio Cita con la Vida. Doy gracias a mi Dios, decía el apóstol Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Al leer este pasaje, que sale del corazón de Pablo a su hijo Filemón, lo veo y me siento reflejado. Por esto quiero agradecer en primer lugar a Dios, por cada uno de vosotros y de vuestras familias, porque juntos llegamos a este fin de año. Sin embargo, hago un balance personal y los invito a que cada uno también lo haga, tomando el calendario del año que se nos va, el 2016, y comparando dónde estábamos en enero y dónde estamos hoy. Yo sé perfectamente que algunos no alcanzaron las metas, otros hasta inclusive creen que han fracasado, pensando que no son aptos para cumplir con la misión que Dios les ha encomendado. Pero les digo, no, mil veces no. A pesar de todo, la puerta de la iglesia permaneció abierta y nadie la pudo cerrar. ¿Saben por qué? Porque fue Dios quien nos puso donde están ahora. Podrán caerse mil veces, pero mil veces Dios los levantará. Y el diablo lo sabe. Por eso, él quiere que se vuelvan atrás, porque conoce una realidad presente y perenne. Más el justo por la fe vivirá. Y si retrociere, no agradará mi alma. Hebreos 10.38 Así que no se permita jamás la palabra fracaso. Quiero decirle a cada uno, siga, siga, porque ciertamente recompensa hay para tu trabajo. Te podrás caer mil veces, mil veces te levanta el Señor. El diablo lo que quiere es que vuelvas atrás para que no agradezca al Señor. Sé lo que se siente cuando se pasan tiempos difíciles. Los he pasado. Les hablo desde un púlpito que sabe de risa, pero también de muchas lágrimas. Una vez más, les vuelvo a decir, sigue, sigue, sigue. Les espera un 2017 glorioso y bendecido. Y recuerden que mientras hay vida, hay esperanza. Declaro que recuperarán lo que creían que estaba perdido. Lo verán transformado y se manifestará en santidad y fidelidad. En las alandas, las hojas, la madera y el leno se quemarán, pero quedará lo precioso, la plata, el oro y las piedras preciosas. La fidelidad de cada uno de ustedes, más allá de todo lo ha determinado, como dice la Escritura, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Una sugerencia, si querés un consejo, nunca se comparen con nadie porque se sentirán vanos o amargados. Sean fiel, cada uno, sea fiel, siga, siga, siga adelante. A los muchos que me dicen extasiados, felices, se cumplió, se cumplió, se cumplió, pastor, se cumplió, le digo, hay muchos más. Por eso, sigan, sigan. Dios es glorificado en todo, solo Él y nadie más que Él. A continuación, el profetizo. Número uno, en este 2017, de aquí a julio, empiecen a multiplicar por siete lo que tienen y vayan concretando. En agosto, sumen y vuelvan a multiplicar lo que lograron y vuelvan a multiplicar por siete. Dos, le solicito guardar la unidad en el amor y en el temor del Señor. No deje que el diablo le saque provecho. Consideren a sus hermanos como superiores a ustedes mismos. No dice que lo son, sino que debemos considerarlo. Esto traerá crecimiento y madurez, porque todo lo que se siembra se cosecha. Tiendan una mano al hermano ministerial tantas veces sea necesario. No se cansen de hacer el bien aunque nunca se lo reconozca. Número tres, vendrá en el 2017 un gran bautismo de amor que nos hará mejores y más fuertes para enfrentar lo que viene. Se sorprenderán por esto, porque los hará más comprensivos y tolerantes. Esto hará que mucha gente los busque, como le dice la Biblia, como el árbol grande, la cual hayan refugio. Las aves del cielo en medio de la tempestad. ¿Saben por qué? Porque ellos en ustedes se sentirán seguros y animados para enfrentar cualquier situación. Número cuatro, habrá prosperidad paulatina y constante, la cual irá fluyendo cada mes hasta fin del 2017. Verán, como el económico, también se multiplica por siempre. Dios pondrá en la grey un celo evangelístico. Número cinco, habrá un gran celo evangelístico. En gente que nunca antes lo tuvo, algunos que no se querían involucrar por tener mucho trabajo, en lo personal, otros por temor y por sentir que uno tiene una palabra para compartir, Dios dará pasión por las almas. En este año, Dios desatará sobre todo corazón del ministerio un amor por los perdidos que sentirán lo mismo que el apóstol Pablo, porque se me ha puesto o impuesto una necesidad. Y hay de mí, dijo Pablo, si no anuncio el evangelio. Primera de Corintios 9.16. Se transformarán en ganadores de alma y esto traerá, acuérdense, en el 2017, un crecimiento explosivo. Para finalizar, les voy a transcribir algunos puntos de una visión que un hermano de la iglesia tuvo como confirmación de la palabra que fue predicada en el mes de diciembre por el pastor Sergio Vedal. Esto confirma todo lo anterior, tenemos muchas confirmaciones, pero se los quiero compartir y lleva por título Hay más. Hay más que 20.000 personas que celebran toda la semana en 55 iglesias satélites en Argentina, en América y en Europa. Ya dije que hay más de siete veces lo que hoy tienen. si confían en mi palabra verán que los 20.000 se transformarán en 144.000. Hay más que siete decenas de iglesias satélites. Hay más iglesias satélites hijas, nietas, bisnietas y tataranietas que estarán esperando surgir para multiplicarlo. Hay más que el templo de Buchardo y de la calle Santa hasta en Córdoba. Hay más. Por eso les exijo comenzar a invertir en ese pulso enorme donde estamos echando los cimientos de la escuela para 900 alumnos y del auditorio para 10.000 personas. Hay más. Hay más. Para que celebremos todos juntos. Pero hay más. Porque el estadio que el estadio olímpico de Córdoba nos espera para que nos llenemos de armas. Almas transformadas por el poder de Dios. Hay más que 500 nuevos GC, los grupos de crecimiento, los grupos pequeños, hogareños. El año pasado fueron 1.000, se agregaron 1.500. Pero este año se abrirán 1.500 más, 3.000. Hay más. Lo mejor será ver cómo cada vez se cierran menos, se reabren los que se cerraron y vuelven a tomar la torcha de los anfitriones y timoneles que tiraron la toalla. Hay más que 3 orfeos llenos, para la gente que no sabe qué es el orfeo, el estadio más grande cubierto de Córdoba para 10.000 a 11.000 personas. Cuando se termine el auditorio propio, habrá mayor cantidad de personas que no tendrán que pagar como hoy nos cuesta el alquiler para ser ministrados. Hay más que 4.500 jóvenes que me celebran los sábados en el auditorio central sumando a los 1.500 jóvenes en las distintas iglesias satélites. Hay muchos miles más que esperan conforme por medio del discipulado en grupos pequeños si son ganados y consolidados por medio de un GC de un grupo de crecimiento o grupo o gareño. Hay más que mil alumnos en el Instituto Biblio como este año que se nos va. Hay decenas de miles que esperan profundizar sus conocimientos bíblicos y teológicos en todo el mundo. Hay más que dos familias misioneras. Estoy preparando asientos para que vayan a los cinco continentes. Hay más que un solo pastor que lo sabe todo, que lo puede todo, lo tiene todo. Hay un equipo con carácter apostólico y con pastoral que es la herramienta para transformar con el reino de Dios a las naciones. Si lo entienden, les deseo decirles que hay más. Que corremos el peligro de los discípulos, creer que se nos vio el Padre Nuestro y con eso estaba todo. Ellos corrieron ese peligro que creer que con el Padre Nuestro era todo. Hay más. Se necesita también aprender a utilizar la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Por eso, luego de eso, hay más. Y ese año más fue el poder del Espíritu Santo que enseña a pedir como conviene. A mis amigos, ustedes mis amigos, porque hace lo que les mando y les digo, alégrate con los ismaeles, pero hay más. Aún falta que disfrutes de los isamos. Espera con ansia el milenio, pero recuerda que el milenio no es todo. Hay mucho más, hay mucho más. Hay cielo nuevo y tierra nueva. No cometan el error de los israelitas cuando creyeron que el tercer templo de Herodes era el final. Solo por eso, por creer que era solo eso, se quedaron con el muro de los lamentos. Hay más en la Jerusalén celestial en forma de cubo, según nos enseña el libro de Apocalipsis. En lo terrenal llegaron a juntar hasta dos millones. Calculen ustedes cuánto entran en la nueva Jerusalén que estoy preparando para ustedes, que mide 2.200 kilómetros de ancho, de largo y de alto, 2.200.000 metros de altura. Cualquiera sabe que entran más pisos que en los 1.200 metros que tiene el edificio más alto que los árabes están construyendo en este momento. Aquí les traigo esta palabra recibida esperando que haya sido de bendición para su vida y de lo profundo de mi ser los aliento que hay más. Hay mucho más de parte de Dios para su iglesia. Vamos, iglesia del Señor este 2017 tomado de la mano del Señor en nuestros templos adoraremos a Dios pero la calle es nuestro lugar de acción. Que Dios le bendiga un feliz 2017. Damos gracias a Dios por el 2016. Fue maravilloso maravilloso pero en el 2017 será mucho mejor porque en Dios siempre hay más. Que Dios le bendiga y oro por ustedes en el nombre de Jesús que sean benditos en todo lo que emprendan. Un bautismo de amor, de pasión por las almas, de aprender a multiplicar por siete, la sumatoria para julio por siete nos dará un resultado extraordinario que todo será para gloria. El único que merece la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por siempre el Dios de la gloria que en Jesucristo se manifestó con un amor eterno. Que Dios le bendiga y estamos en contacto. Vamos todos juntos. Se puede en el nombre del Señor. ¡Gracias!